A continuación me permito ceder el uso de la voz al doctor Jorge Galindo García, rector de nuestro centro, para escuchar su mensaje. Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Para mí es un gran honor, me lleve de profundo placer estar con muchos estudiantes que realmente los extrañábamos y anhelábamos que estuviéramos todos reunidos y viéndonos a las calles. En principio quiero dar una bienvenida a todos los que integran el presídulo, a los secretarios y al maestro Pesada por haberse desplazado tantos kilómetros y estar ahorita aquí con nosotros. Bien, en este pequeño reconocimiento, lática, que vamos a hacer del maestro Fuentes. Quiero decir que el maestro Fuentes, yo creo que ya todos lo sabemos, sin duda fue uno de los compositores mexicanos más destacados en las últimas deltas. ¿Quién no recuerda una canción de él? La bequina, 100 años, pasaste a mi lado. No, 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 no. No, y más de 300 tiene él en su haber. Sin duda, el maestro Fuentes tuvo una gran sensibilidad y esa sensibilidad la plasmó en la participación que tuvo como jurado en el premio de Zonas de Jalisco, que bienalmente el Centro Universitario del Sur hace un evento para homenajear al mejor Zona inédito de compositores mexicanos. La edición pasada, que fue en el año que vamos a terminar, esta edición contamos con la participación cerca de 10 representantes de los estados mexicanos y aumentó, aquí me va a desmentir a lo mejor la doctora Luján, cerca del cincuenta y tantos por ciento, fue muy importante la participación y la acogida que tuvieron estos. Impulsar este tipo de acciones por parte del Centro Universitario es poner a la cultura musical como alma viva. Como alma viva de aquellos grandes compositores y más un compositor zapotlense, que tengo el gusto de saludar a Jesús, a sus familiares, en este caso Ana Rosa, a Mario, sean bienvenidos. En ese sentido, obviamente es un pequeño reconocimiento a la gran obra artística que tuvo el maestro Fuentes. Sin duda, tuvo grandes intérpretes, entre ellos empezó con Pedro Infante, que le compuso 44 canciones, tengo entendido, Jorge Negrete, Javier Solís, y para la chaviza, Luis Miguel, ya ni canchados. Fue compositora, revista, empezó como músico, el María C. Vargas, en el año 1944, tengo entendido, de Jorge Albarques, en una entrevista, creo que le consiguió en la Ciudad de México, una persona de aquí, de apellido de Nisondo, no entendido, lo llevó a México para que se entrevistara con Silvestre Vargas. Y ahí inicia esta carrera tan prolífera, empieza como músico y termina como director del mariachi, arreglista, compositor, cantautor, en fin. Otro hijo pródigo de Zapotlán. Y hablando de hijos pródigos, una de las distinciones que se le hizo, aparte de recibir el premio Jalisco, se sentía muy orgulloso de ser hijo pródigo de Zapotlán, el maestro. Fue nombrado también, tuvo dos gremios, los primeros gremios, para que vean la magnitud de quien estamos hablando. También participó, en este caso, con sus obras, como el mejor compositor por cuatro premios consecutivos a nivel nacional. No consecutivos, pero cuatro premios. El último se le dio en el año 1970, 71, por ahí. En ese sentido, bueno, incluso nos sentimos muy comprometidos. La última plática que tuve con él, antes de morir, fue antes de dar el veredicto del premio, del último premio, que nos acompañó el maestro, él estaba en la Ciudad de México. Y como siempre, una persona muy sencilla, muy humilde, a pesar de la grandeza de su música y el reconocimiento que se le tenía. Dentro de esto, yo pienso que, considero que, como un mexicano, puso el nombre de México muy alto. Es un referente internacional cuando se habla de el bolero ranchero. Fue tal su talento, que cambió la forma de hacer música del mariachi, tengo entendido. Produjo algunos instrumentos, la trompeta, produjo la chuela, no me acuerdo, creo que el cantolón. Como parte de los instrumentos musicales de este mariachi, para hacerlo más rítmico, hasta llegar a lo que tenemos hoy. Sin duda, como zapotlense, nos debemos sentir muy orgullosos de tener gente de este prestigio y de esta calidad. Desgraciadamente, tiene menos de un mes que el maestro falleció, pero sigue presente con su obra, con su talento, y con sus grandes composiciones. Yo agradezco al maestro Pesada, que nos venga a dar una recordadita de quién fue Rubén Fuentes. Y bueno, y nutrirnos de su experiencia en este caso. Muchas gracias por estar aquí, sea el bienvenido en su plaza. Gracias a todos. Agradecemos el mensaje del doctor Jorge Galindo. Y a continuación, me permitiré leer una semblanza del maestro José Pesada Cardiel. Él estudió como para instructor de música en la Universidad de Guadalajara. Es licenciado en ciencias de la comunicación por el ITESO. Es fonetista con articulación y manejo de la voz por la Escuela de Doblaje y Voz Performance del maestro Víctor Espinosa en la Ciudad de México. Y es maestro en etnomusicología por la Universidad de Guadalajara. En su experiencia profesional ha sido locutor, o más bien es locutor profesional, certificado, cabinero y comercial, profesor universitario, productor de guiones y medios, director creativo y de publicidad, arreglista y productor discográfico, directivo en los medios de comunicación. Entre su historia laboral, fue jefe del departamento de comunicación del INDEC, subdirector de Radio Universidad de Guadalajara, coordinador de Radio Universidad de Guadalajara, coordinador de extensión en el Centro Universitario de la Ciénaga, coordinador de extensión en el Centro Universitario de los Lagos, coordinador de transferencia de conocimiento en el Centro Universitario de los Lagos y subdirector regional del Sistema Universitario de Radio, Televisión y Cinematografía de la Universidad de Guadalajara. Entre sus investigaciones, ponencias y ensayos académicos, está la investigación sobre estudio etnomusicológico comparativo del son abajeño del sur de Jalisco, los casos El Carretero y las Olas de la Laguna, la investigación en instrumentos musicales del mariachi en el sur de Jalisco, en el cuarto coloquio sobre el mariachi tradicional, celebrado en este centro universitario, las transformaciones del sonido del mariachi, también en el quinto coloquio sobre el mariachi tradicional, y Rubén Fuentes y el mariachi moderno, en el séptimo coloquio sobre el mariachi tradicional, todos ellos aquí en el Centro Universitario del Sur. Además, tiene la ponencia En el Camino Andamos, el uso de la radio en proyectos colectivos de comunicación educativa, dentro del segundo simposio internacional de comunicación y cultura, organizado por la Universidad de Colima. Los ensayos Reflexiones en torno al son del sur de Jalisco, la industria social de la música, un antídoto contra la violencia juvenil, y derechos bioculturales y ecología acústica, la cultura sonora y la justa distribución de la riqueza. Entre cursos y talleres impartidos, el taller de manejo de la voz, taller de guión radiofónico, taller de producción radiofónica, curso de edición y manejo de la voz, curso de argumentación y comunicación, curso de edición y producción de audio, curso de pensamiento científico y periodismo. Además, tiene producciones musicales desde 1980 hasta la fecha. A continuación, voy a dejar en el uso de la voz al maestro José Quezada Cardiel para escuchar la conferencia Rubén Fuentes, el hombre y sus circunstancias. Invitamos a nuestras personalidades a acompañarnos al frente de la audiencia. Gracias, gracias maestro por su presentación, gracias al Centro Universitario del Sur por la invitación. Espero cumplir con mi objetivo esta tarde, que no es ser ningún juez de la figura de Rubén Fuentes Gasón, tampoco su defensor, lo que yo pretendo es poner información que consta, de la que hay constancia y evidencia, para que entonces cada quien forme su propio criterio. Digo esto porque el objetivo de esta plática no es necesariamente la biografía, no es una conferencia biográfica sobre el maestro Rubén Fuentes, sino como su nombre lo dice, el hombre y sus circunstancias. Si ustedes recuerdan, la frase corresponde a la época del existencialismo, al Jean Paul Sartre, quien establecía como el principio de esa manera de ver la vida, de ver al género humano, con esa frase la sintetizaba él, si vamos a estudiar cualquier fenómeno cultural habría que pensarlo también, quizá desde esa perspectiva y más, según yo, por eso quiero darle hoy ese enfoque. Quisiera hablar de las circunstancias, hasta dónde tenemos información, verás sobre las circunstancias que vivió el maestro Rubén Fuentes y hablar de esas circunstancias y hablar de los resultados que lo obtuvo, de los mitos, de los chismes, de las falsas acusaciones. Ya no digo, una vez lo repito, no soy ni juez ni parte, ni mucho menos, pero cuando digo falsas es porque hay información, verás que demuestra una u otra cuestión. La primera de las circunstancias que quisiera, una vez hecha la aclaración de por qué el nombre, la primera de las circunstancias que quisiera traer a colación hasta esta mesa es el mariachi. Rubén Fuentes no puede entenderse en la cultura mexicana sin ese fenómeno del mariachi. Y precisamente ese es uno de los temas controvertidos de su figura. Hay quien piensa que rompió con el mariachi, que lo que él hizo no es un mariachi. Quizá para las personas más jóvenes, alumnas, alumnos, o no alumnas ni alumnos, las personas jóvenes que están aquí, si les hacemos la pregunta para ti qué es el mariachi, seguramente la primera imagen, tanto visual como acústica, que van a traer hasta su mente, va a ser la de un mariachi orquesta, el mariachi que conocemos hoy, que es el mariachi de violines, trompetas, arpa, los más grandes, los más completos, como sería el Vargas de Tecalitlán, tienen arpa, tienen violines, tienen trompetas, algunos hasta tres, como el Vargas ahora, a tres trompetas, etcétera, etcétera, etcétera. Esa figura del mariachi, inclusive ese sonido del mariachi que conocemos ahora o que reconocemos, en realidad es un mariachi moderno y es en buena medida resultado del trabajo y la genialidad del maestro Rubén Fuentes. Pero el mariachi no nació ahí, ese no es el mariachi original. Así que, ¿por qué no comenzamos una breve historia del mariachi? Lo primero que hay que considerar con relación al mariachi es la palabra misma, que nunca refirió en sus orígenes a un grupo de música. Estamos hablando de un producto de la cultura híbrida de nuestro país. Recordemos que hasta antes de la llegada de los españoles no se tienen evidencias de ningún mariachi. No había mariachis hasta antes de la llegada de los europeos. Esa primera evidencia nos da una prueba de que el mariachi no es endémico de lo que queremos entender como cultura mexicana, si nos referimos a la cultura precolombina. No es endémico de estas tierras. Es un producto de una fusión cultural. Le podemos llamar como quieran. Choque de culturas, guerra de culturas, pelea, resistencia cultural, de cualquier perspectiva que se le quiera enfocar, el mariachi es un producto híbrido. Y hasta donde tenemos también evidencias, es una hibridación de tres culturas sonoras, tres culturas acústicas. Yo quiero llamarle siempre mejor tres culturas acústicas porque recordemos que lo que podríamos llamar música precolombina está hecha por instrumentos que quieren simular sonidos del entorno. Tenemos ocarinas, flautas y otra serie de instrumentos de viento que suenan como si fueran pajaritos o que pretenden hacer eso. Inclusive tenemos otros instrumentos que suenan como el viento. Hay un instrumento muy interesante que se llama el palo de agua que no tiene nada que ver con el agua sino con el sonido, ¿no? Es un palo que se ahueca. Muchos, hoy por hoy se utilizan una planta, ahí se me fue el nombre ahorita, que ya tiene divididos los tramos del tronco. Lo que hacen es nada más hacerles algunos huecos y se les deposita a ese tronco, se les depositan pequeñas piedritas de distintos tipos, de jade, de piedra de castilla, de piedra pómex e inclusive pequeños fragmentos de vidrio para que le den más sonoridad. De tal manera que cuando ustedes voltean el palo, todo ese chorro de piedritas y de elementos diminutos, el sonido que generan es muy similar al sonido de la lluvia. Eso es lo que se tiene como evidencias antropológicas y arqueológicas de los instrumentos que podríamos llamar musicales porque también esa es otra cuestión que habría que cuestionar, ¿no? ¿De qué entendemos por música? ¿Y desde qué perspectiva y desde qué concepto de música vamos a evaluar un conjunto sonoro? La definición que utilizamos en etnomusicología para no meternos en esas sonuras o para no coartar cualquier otra posibilidad es que la música son sonidos organizados con algún fin. Los sonidos organizados entre colombinos tenían un fin ritual por lo general. No se tienen evidencias de fines de esparcimiento hasta la llegada de los españoles. Inclusive, los mariachis, ahora voy al tema y voy a decir por qué, fueron prohibidos por los reinatos en un momento determinado. ¿Por qué fueron prohibidos? No por la música necesariamente, aunque sí había, muchos de los zones son picarescos. Las letras de los zones tienen ese sedimento, pícaro. Por ejemplo, el son de la laguna, las olas de la laguna que es de esta región que dice cómo me gustan las olas, unas van para Zapotlán, otras para Sayula, otras para Zapotlán, las olas de la laguna. Pero tiene un verso que dice cómo me gustan las olas, no las casadas. Y hace la relación con las olas de la laguna. Pero está refiriéndose a otro significado cuando es cómo me gustan las olas, no las casadas. En fin, si seguimos escudriñando por ahí, nos damos cuenta entonces que tenemos evidencias de que el mariachi es un producto híbrido de tres culturas acústicas, de tres culturas musicales. La primera es la autóctona. La cultura acústica y sonora que ya existía en esta región, en este país ahora, en esta parte del globo, antes de la llegada de los europeos. Tenemos la segunda raíz, la música europea. Y no solamente las danzas españolas o contradanzas españolas, sino también la música italiana. Llegó a influir en la época medieval la música del virreinato en México. Segunda raíz. La tercera raíz es la más importante, quizá la menos estudiada para la cuestión del mariachi. Los europeos trajeron consigo otra cultura acústica, la cultura africana, con los esclavos que también traían su propia cultura acústica, su propia cultura musical. Independientemente del mariachi, toda la música que hoy conocemos como tropicosa tiene una raíz eminentemente africana, inclusive rítmicamente. ¿Qué tiene que ver África con el mariachi? Bueno, los etnomusicólogos queremos pensar que en los mánicos de la viguela tan complejos hay un rasgo de lo que eran las percusiones africanas o de lo que es los ritmos africanos, pero inclusive en Michoacán hay un tipo de son que se llama son de arpa grande y a ese son de arpa grande se toca mientras uno percute, digo, perdón, mientras uno pulsa las cuerdas en el arpa otro percute el cajón. Esa idea también para nosotros es una evidencia que hasta a la actualidad nos muestra la influencia de la cultura sonora, de la cultura musical africana. Es un, digamos, un principio aceptado por las corrientes etnomusicológicas contemporáneas. El mariachi entonces es un producto de tres culturas acústicas, es un producto híbrido. Ahora bien, ¿qué pasó con ese producto híbrido a lo largo de la historia? Se desarrolló principalmente en la zona de la costa chica de Guerrero hasta las costas de Nayarit y Sinaloa por la franja subtropical. El mito, el primer mito que podemos ahora de alguna manera eliminar es el mito de que el mariachi es de los altos de Jalisco. Eso fue producto de una letra de aquella pieza de Cocula, de Cocula es el mariachi de Tecalitlán los Zones, así dice la letra, pero inclusive hay una anécdota en la que participó el maestro Rubén Fuentes y Silvestre Vargas que cuando Manuel Esperón que es el autor de Cocula estaba escribiendo la canción la letra les pregunta a Vargas y a Rubén Fuentes que les parecía obviamente Manuel Esperón no tenía ni la menor idea de lo que era esta parte del país ni nada y la letra original de Cocula decía de Cocula es el mariachi de Tepatitlán los Zones hasta que lo corrigieron Fuentes y Vargas y le dijeron oiga maestro Manuel Esperón allá ni Zones hay ni Tepatitlán ni qué las almas blancas del purgatorio allá no existe ni el Zon ni el mariachi ni los altos no hay tal cosa entonces ¿de dónde es? pues de Tepatitlán de donde venimos de Tecalitlán de donde venimos nosotros le dijo Vargas entonces Manuel Esperón modificó la letra y dijo ok ok de Cocula es el mariachi de Tecalitlán nosotros y ahí nos seguimos en realidad de lo que quería era hacer una música con una letra mexicana punto comercial digamos el comercio siempre ha existido y esa es otra cuestión también que habría que matizar cuando hablamos de los productos culturales y en particular de los productos musicales porque entonces ¿qué llamamos comercial? ¿qué no? si llamamos comercial a lo que se vende lo que tiene un mercado pues pregúntenle a cualquier músico y les va a decir ojalá por favor porque de ahí es donde se come buena o mala la música todos quisiéramos vender la música nuestra música entonces habría que también matizar el asunto de la comercialización que es otro de los mitos asociados con el maestro Rubén Fuentes es que hizo comercial el mariachi a ver vamos analizando por partes el asunto y para eso hay circunstancias específicas entonces tenemos que el mariachi no es endémico y no es una cuestión digamos puramente cultural mexicana el mariachi ha sido un proceso evolutivo cultural nació con la influencia de estas culturas de esta unión de estas tres culturas acústicas y se vino desarrollando hasta el siglo XIX hasta el siglo XIX fue cuando se le conoció o cuando se le asoció con la palabra mariachi porque el mariachi antes de ello no definía un grupo musical definía un evento social para el baile y la seducción algunos autores desde la lingüística soportan esta hipótesis diciendo que la palabra mariachi viene de mariá o marié que es caíta un tipo de lenguaje una lengua hermana del cora una llarita que significa en el madero y esto es bien interesante porque el primer la primer música de mariachi de la que se tiene algún registro documental se le llama son de artesa las artesas eran troncos ahuecados y aplanados por la parte convexa para que no se movieran porque los utilizaban para cargar X mercancía legumbres granos cereales etcétera bueno cuando esas artesas eran volteadas y juntadas se armaba una tarima esa tarima era utilizada para que la gente viniera el baile o más bien se armaban para los bailes de cada fin de semana y en los cuales participaba una murga es decir un pequeño grupo musical que ambientaba esos bailes también se tiene la idea entre el purismo académico de que el mariachi es eminentemente cordófono el mariachi es solo de cuerdas del siglo XIX para acá sí del siglo XIX para acá la primera grabación que se hizo y ya no fue en el siglo XIX fue a principios del siglo XX 1908 1909 el cuarteto copulense efectivamente son dos violines un guitarrón y una vihuela cuatro cuerdas si pensamos en la primera formación en la primera dotación musical del mariachi Vargas de Tecalitlán en el siglo XIX porque el mariachi Vargas de Tecalitlán amenizó las fiestas patrias de 1897 en Tecalitlán si ustedes van al museo Silvestre Vargas ahí se establece esa fecha como la del nacimiento del mariachi Vargas porque fue la primera vez que fue público digamos que se presentó ante un público y eso fue en 1897 y era un sexteto también en vez de la vihuela la guitarra de golpe tocaba Gaspar Vargas el original creador el Vargas de Tecalitlán tocaba la guitarra de golpe había otros dos violinistas un arpero o artista que hoy se le quiere llamar así había también un guitarrón junto con ellos y un tercer violín eran seis ese era un sexteto que si se dan cuenta todos eran cuerdas no había ningún otro instrumento que no fuera de cuerdas entonces hoy por hoy hay una corriente académica que considera que el mariachi original tradicional es eminentemente cordófono pero habría que tomar con cierta recaución esa pues esa regla con lo que se quiere establecer como regla porque hay fotografías hay evidencias de que los grupos que se juntaban para amenizar los mariachis los bailes eran grupos de cualquier tipo de instrumentos y eso es muy creíble desde la perspectiva en de que en todas las regiones los grupos de música son de los instrumentos que hay se juntaban con lo que tenían los grupos que amenizaban los bailes llamados mariachis eran de cualquier tipo de instrumentación clautas violines lo que se tuviera el asunto era hacer el trabajo de amenizar otra relación interesante entre la música el baile de tarima es cuál era la intención los músicos no ganaban dinero por ir a tocar un mariachi a los músicos les pagaban las parejas que se iban cansando los sones de aquellos entonces eran sones que duraban 17 20 minutos eran así de largos porque precisamente la intención de los músicos era cansar hay los bailadores y bailadoras porque a la hora que bajaban se palmaban con el billete cada que lo que podía no había una cuota establecida pero de ahí ganaban los músicos eran trabajadores agrícolas como todos pero sabían tocar un instrumento y cuando se juntaban para amenizar los bailes si querían ganar algo tenían que cansar a la gente entonces hacían unos sones larguísimos las versiones originales de la mayoría de los sones son muy largas como la de los corridos ¿qué pasó con el son y con el corrido? los medios de comunicación el comercio a la hora que hubo que programar en una estación de radio en los años 50 del siglo XX un son si ocurrían de 17 minutos no iba a dar chance a la comercialización y dónde estaba el negocio del medio así que reglamentaron recortar las grabaciones a 3 minutos máximo hay unas que pasan de los 3 minutos otras que son de menos pero el intermedio el promedio perdón de duración de un corrido o de un son ya en la radio en los años 50 era de 2.50 3 minutos 3 minutos 10 segundos más o menos y el efecto fue ese fue un efecto de comercialización las versiones originales ahora algunas ni se grabaron sabemos eso porque quedaron escritos de los versos un son de 28 versos esto debe haber durado 20 minutos completamente todos todos estos elementos van sumándose a lo que después fueron las circunstancias de Rubén Fuentes el Marachi Vargas de Tecalitlán llega a México a la Ciudad de México como parte de la gira de Lázaro Cárdenas cuando ellos llegaron por allá porque precisamente con la intención con la ilusión con la esperanza de que siendo Lázaro Cárdenas el presidente tuvieran una oportunidad pero a la hora que los políticos ya se encumbran muchas cosas se les olvidan afortunadamente para el Vargas de Tecalitlán fue escuchado por por el maestro Miguel déjenme acordar y si me ahorita busco me apunte el maestro Miguel era el el director de la orquesta típica así se les llama a las orquestas que tocan música tradicional en los países se llaman orquestas típicas típicas tradicionales el maestro Miguel era el el director de esta orquesta típica en México los escuchó y lo que él escuchó dicho por ellos mismos era algo diferente dicho por él mismo era algo diferente a los mariachis de Cocula que ya estaban en el Distrito Federal en México así que los mantuvo con él no les dio trabajo en la orquesta pero sí a raíz de que habla con Lázaro Cárdenas Lázaro Cárdenas los recuerda y les da unos puestos con la policía los meten a la nómina de la policía sin ser policía si cabales exigieron que fueran policías ni mucho menos sino para que se volvieran a sostener luego después vinieron las plazas como la de Garibaldi famosa donde se establecían los mariachis a esperar que llegaran clientes para el trabajo o donde tocaban donde podían tocar por momentos en el Tenampa la cantina que estaba allí en Cortito en la misma plaza Garibaldi pero todo eso fue un proceso sin embargo hizo ese proceso esos eventos y circunstancias hicieron que el mariachis Vargas permaneciera en México en 1944 efectivamente Juan Elizondo de aquí también oriundo de aquí de Ciudad Guzmán y que trabajaba en México presenta a Rubén Fuentes con Silvestre Vargas Silvestre Vargas ya tenía información de la familia de Rubén Fuentes porque recordemos que Rubén Fuentes viene de una familia de músicos el primero de ellos o el que en ese momento tenía energía que tenía más historia era su tío Aurelio Aurelio Fuentes un violinista de calidad internacional que ya tenía fama y prestigio internacional su padre don Agustín Fuentes por supuesto que también era un violinista que tenía mucho prestigio en la zona y de hecho él fue el que lo enseñó a tocar violín se lo llevaba él nos narra cómo se lo llevaba a tocar a las iglesias y a los atrios cuando tenía siete años de edad el maestro Rubén Fuentes a los siete años de edad que andaban haciendo ustedes que andábamos haciendo todos el mismo maestro Fuentes contaba en sus reflexiones reflexionaba mejor dicho que a esa edad de un niño lo que quiere es jugar y él lo que quería era jugar pero había una disciplina férrea en la familia que lo hizo finalmente el músico que a final de cuentas fue y logró hacer pero le costó le costó y le costó mucho trabajo le costó dejar de jugar como niño le costó dejar buena parte de su infancia en el aprendizaje de la música pero así es la vida así son las cosas los genios no nacen se hacen si ustedes estudian la vida también de Einstein se van a dar cuenta que nació siendo un genio es más era un verdadero gruto para las matemáticas fue corrido de la escuela no era el genio se hizo genio le puso más de 10 años de trabajo a su teoría de la relatividad para mí el maestro Fuentes es un genio fue un genio de la música mexicana voy a seguir con mi con mi presentación para dar precisamente los argumentos y por qué en qué me baso para decir que era genial que fue genial su trabajo bueno el primer Miguel Lerdo de Tejada el nombre los apellidos son idénticos a Lerdo de Tejada de la reforma pero seguramente era su abuelo o alguna cosa así pero así se llamaba el director de la orquesta típica de México que los escuchó y les dijo a ver si les consigo trabajo ¿se quedan? no pues sí le dijo Silvestre lo que andamos buscando es eso yo les consigo trabajo les voy a instraver en la policía pero no van a ser policías y van a ganar un sueldo para que puedan quedarse a vivir en México para 1944 Juan Elizondo le dice a Rubén Fuentes Rubén Fuentes según también nos narra era bastante orgulloso él no quería pedirle nada a su familia y así a los 18 años andaba ya en el Distrito Federal ¿cómo? ¿de qué manera? a los 18 años eran otras épocas y otros tiempos pero las edades son las mismas esos 18 años es muy poca edad para ya andar en esos niveles y por lo tanto no le estaba yendo nada bien por eso Juan Elizondo le dijo oye Rubén pues empecé en un mariachi a lo que don Rubén dijo lo que sea padre donde sea y lo que sea necesito comer y vivir trabajar lo presenta con Rubén Fuentes con Silvestre Vargas Silvestre que ya tenía la información que acabamos de platicar sabía de qué familia venía dijo este es de los míos lo agarra y dijo oye le dice Rubén Fuentes pero yo no sé nada de mariachi don Rubén Fuentes jamás hasta sus 18 años había tocado una sola nota de algún tema de mariachi de algún son no tenía la menor idea ese es un dato que hay que tomar en cuenta para los críticos que dicen que rompió con el mariachi no era del mariachi cómo vas a romper con algo que no traes que no viene de ningún lado él mismo lo aclara y lo dice es que yo tenía otra formación yo sabía de música clásica de jazz de otras cosas de otros géneros de mariachi oiga pero es don Rubén usted es de Ciudad Guzmán yo se lo pregunté hacia las claras pero cómo va a ser posible Rubén usted siendo del sur de Ciudad Guzmán y el mariachi dice lo bueno yo sí conocí el mariachi sabía que era un mariachi porque es de mi tierra pero nunca había tocado en un mariachi nunca había tocado música de mariachi entonces dice que Silvestre Vargas le dijo Silvestre Vargas sabiendo que era un músico muy capaz dice tú vente a trabajar acá Rubén oye Silvestre pero es que yo no tengo la menor idea de que tocan no sé tocar un son nada aquí Perenganito te va a decir qué sones tocamos y en qué tono nos tocamos no duró mucho tiempo en convertirse en el director musical del mariachi y esa es otra de las críticas porque comenzó a afinar el mariachi para empezar los mariachis de aquellos entonces pues eran eran músicos empíricos y además ahí les va una cuestión no es que fueran malos músicos ni desafinados en aquellos entonces o bueno déjenme hacer el parangón hoy afinar un instrumento el que sea se afina a través de lo que se llama una escala universal esa escala universal tiene notas que están frecuenciadas es decir se sabe exactamente qué frecuencia es cada nota si ustedes van a algún evento en un teatro un evento de una orquesta me refiero por ejemplo van a la orquesta filarmónica de Jalisco y llegan tempra cuando se van a oír van a oír antes de que abran el telón y todo allá atrás van a escuchar un clarinete como general o un oboe que da una nota se oye por allá pii y luego se oye todo el montón de músicos dando la misma nota los violines los chelos en diferentes escalas los chelos más graves los contrabajos más graves más altos pero todos la misma nota esa nota es la y la frecuencia universal de la nota de la son 440 ciclos por ciclos por segundo frecuencia 440 y cada nota tiene una frecuencia hoy por hoy así que es posible saber si alguien está o no desafinado con esa referencia yo afino mi guitarra y si la quiero afinar universalmente pues me basta el aparatito que ya trae la nota escucho o el diapasón hay un diapasón que da la nota de la busco la nota de la en mi guitarra o en mi instrumento y afino el instrumento con esa frecuencia a partir de que yo afino el instrumento en la 440 todas las demás notas todas las demás frecuencias van a caer justo en la frecuencia que debe ser entonces mi instrumento está afinado pero antes no existía este criterio ¿cómo afinaban antes? conforme el cantor o la cantora conforme la voz de quien cantaba si por ahí quien cantaba tenía una voz como la mía de sapo de cántaro rajado pues entonces afinaban para bajito ¿no? porque yo no tengo unos agudos que digan wow llegó Luis Mi Quesada para nada pero si el cantante era Luis Mi entonces había que afinar conforme Luis Mi entonces no tenía nada que ver con una afinación universal se afinaban ahora sí que como podían o con referencia a quien cantaba en el mariachi por eso una de las críticas a esos mariachis es que eran mariachis desafinados pues con esto que les acabo de decir queda un poco en cuestionamiento hasta dónde son o no desafinados si los vemos con la tecnología de hoy con el criterio de hoy pues claro que eran mariachis desafinados pero cuando entendemos cómo afinaban esos grupos entonces ya comenzamos a cuestionarnos ¿no? tal afirmación tan ortodoxa ¿no? mariachis desafinados quién sabe hay que considerar siempre las condiciones en las que se dan los fenómenos para poderlos evaluar no juzgar sino evaluar así entonces cuando llega don Rubén Fuentes le dice oye como Rubén Fuentes sí venía de una escuela y ya había aprendido a afinar los pianos de ese entonces ya se afinaban con el A40 ya había una afinación universal que venía de Europa y él había aprendido a tocar piano en Guadalajara pues tocaba piano y violín en el mariachi y el piano pues no y no solamente por instrumento o por sonido sino por cargarlo saber cómo se iba a andar cargando un piano en un mariachi que andaba de un lado para otro es más déjenme contarles el asunto de cómo nació el guitarrón el guitarrón que es de este lado el lado de Tecalitlán de toda esta zona dicen que nació buscando reproducir las frecuencias graves del arpa pero para poderlo cargar porque no es lo mismo andar con un arpa con el mariachi por las rancherías que con un guitarrón las melodías y todo pues lo podían hacer los violines y etc entonces si lograban reproducir los bajos porque eso es lo que hacía en buena medida el arpa en los mariachis antiguos dar el ritmo de los bajos si lograban reproducir los bajos podía ser que ya no fuera necesario andar cargando el arpa y lo lograron así nació el guitarrón para meterse por un lado y por otro una cuestión práctica no hay evidencias directas de esto que acabo de decir pero es una hipótesis que todavía tampoco se invalida suponemos que por eso nació el guitarrón en fin para 1944 el Vargas de Tecalitlán de Tecalitlán era un octeto eran ocho participantes ya habían metido la trompeta muy muy en contra de los deseos de don Gaspar Vargas que don Gaspar Vargas nunca estuvo de acuerdo de acuerdo con que el mariachi tuviera una trompeta la primera trompeta el primer mariachi con trompeta no fue el Vargas fue el mariachi tapatío de José Marmolejo y la primera grabación que se tiene de evidencia es en 1930 el trompetista era Jesús Sandoval si mal no recuerdo del mariachi tapatío de José Marmolejo esa fue la primera trompeta pero para 1944 ya había un trompetista que se llamaba Miguel Martínez en el Vargas había ocho músicos en poco tiempo solamente quedaron Silvestre y Gaspar padre e hijo y Miguel Martínez el trompetista los otros fueron saliendo poco a poco ante las exigencias y las presiones de Rubén Fuentes porque Silvestre Vargas lo dejaba hacer Silvestre Vargas le tenía mucho mucha confianza su admiración a Rubén Fuentes conocía su historia musical la historia de su familia y conocía el tiempo que él había dedicado a estudiar música Rubén Fuentes llegó a hacer su trabajo si no sabes leer música si no aprendes a leer música si no aprendes a afinar tu instrumento si no podemos sonar todos parejitos entonces el Vargas no es tu lugar de trabajo como iba de ahí en buena medida la crítica si rompió con el mariachi tradicional por supuesto rompió con el mariachi tradicional porque su formación era totalmente distinta él no tenía experiencia de mariachero pero cuando se integra al Vargas de Tecalitlán con que se iba a integrar con una historia que no tenía o con lo que era él así que claro transformó el mariachi lo transformó totalmente lo transformó imprimiéndole lo que él llamaba desarrollo calidad etcétera la discusión todavía está ahí lo que yo muestro es información solamente la circunstancia en la que se plantean esas cuestiones no llegó y dijo a ver tan 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 adiós y ahora vamos a hacer otra cosa él tenía una idea muy distinta porque venía de otra experiencia musical así se puede explicar y entender la actitud de Rubén Fuentes frente al mariachi tradicional él venía de otra cosa él mismo lo acepta lo aceptó yo cuando llegué al Vargas no tenía la menor idea que era un mariachi no había tocado nunca en un mariachi así que ¿qué iba a hacer? quedarse y reproducir lo que estaba ahí o poner su granito de arena para lo que él suponía que debería ser la música total que para no irnos muy lejos finalmente acabó por afinar por organizar al mariachi y por darle otras cualidades sin ir más allá y sin contraponer necesariamente al mariachi tradicional yo personalmente considero que es necesario conservar el mariachi tradicional porque si no entonces ¿cómo hacemos estas comparaciones? estos comparativos es necesario sí guardar conservar el sonido del mariachi tradicional reproducirlo pero ello no puede negar el desarrollo y la evolución de lo que se llamó después el mariachi moderno o mariachi comercial finalmente ¿a dónde hubiera ido el mariachi sin Rubén Fuentes? no lo sabemos pero muy probablemente al mismo lado porque ya estaba la radio y porque después llegó la televisión todos los cambios que tuvo el Vargas de Tecalitlán de la mano de Rubén Fuentes en buena medida fueron determinados por las cuestiones del mercado uno de ellos es precisamente lo que se le ha criticado como lo voy a decir como lo dicen sus críticos se robó temas musicales y ahí hay un asunto bien interesante al que le quiero poner atención la sociedad de autores y compositores de México tiene un registro de 469 piezas de música registradas a nombre de Rubén Fuentes pero don Rubén él decía que tenía como 300 y tantas ojo hay más de 100 canciones ahí de diferencia entre las que el propio señor consideraba como sus canciones y las que están en ese registro de la sociedad de autores y compositores de México ¿qué pasa ahí? esa discrepancia ¿qué nos dice? ¿y de dónde viene? se las platico con mucho gusto y a la rápida si hoy le damos una rascadita investigamos en los registros de autor no en la sociedad de autores y compositores de México en los registros de autor de la Secretaría de Educación Pública los sones que en la sociedad de autores y compositores están registrados a nombre de Rubén Fuentes dicen dominio público primer dato hay que investigar hay que investigar bien digo yo no es tan fácil así nomás ah es que allí en la sociedad están registrados sí, sí, sí pero momento legalmente el que vale es el de la Secretaría de Educación Pública y en el registro de autores de derechos de autor de la Secretaría de Educación Pública el Son de la Negra el Camino Real de Colima todos los que quieran todos los que están registrados al supuesto nombre de Vargas y Fuentes son dominio público siguen siendo dominio público la pregunta persiste pero entonces ¿qué pasa pues? ¿por qué la sociedad de autores y compositores dice 469 temas cuando Don Rubén decía poquita más de 300 no me acuerdo cuántas pero poquita más de 300 canciones son las que yo compuse claro ¿qué pasó en la historia? y ahí entran los medios cuando la RCA Víctor que era la compañía disquera en ese momento la compañía global la más fuerte la única que existía cuando llega a México la RCA Víctor como compañía disquera llega buscando la música popular y esa música popular era de mariachi y el mariachi más representativo en ese momento que sonaba mejor era el Vargas y esa ya había sido obra de Rubén Fuentes y había sido trabajo de él cuando llega la RCA Víctor lo primero que dice como ya lo platicábamos es a ver los zones no tan largos zones de 2.50 a 3 minutos máximo para poderlos programar en la radio o para poderlos grabar porque estos se van a programar en la radio pues para hacer los otros discos que vayan a la radio tienen que tener esa duración también no los zones de 17 o de 20 minutos que están acostumbrados a tocar ¿por qué? porque aquí ya no se trata de cansar a las parejas de bailadores aquí se trata de el tema musical nada más uno dos la siguiente exigencia fue el registro de la música que vamos a grabar porque si no la registramos es ilegal ya ven como son los gringos todavía en ese momento ellos exigieron que la música que se iba a grabar tuviera un registro ¿qué fue entonces lo que se registró? y lo que sí está registrado en educación en la Secretaría de Educación Pública no está en derechos de autor están registrados y también en la sociedad de autores y compositores los arreglos musicales que hizo Rubén Fuentes para grabar con la compañía RCA Vita si me lo permiten fin del mito fin de ese terrible chisme de que fue un ladrón de temas musicales hay que investigar no fue un ladrón los temas los respetó siempre él dijo yo cuando llegué a Vargas de Tecalitlán a lo que me aboqué fue a comprender los sones a saber cómo tocar un son les voy a dar otro dato también el dato definitiva definitivo es imposible demostrar que Rubén Fuentes y Silvestre Vargas hayan sido autores de alguno de esos sones ¿por qué? porque esos sones ya sonaban antes de que ellos nacieran son sones del siglo XIX y Silvestre Vargas nació en 1901 y don Rubén en 1926 ¿cómo iba a componer si todavía no había nacido una música que ya sonaba un dato totalmente a favor de la hipótesis de que no él no no nos jamás lo registró como su autor lo que él registró y por una exigencia de la compañía disquera fueron los arreglos y sucede que esos arreglos son por los que ahora todo mundo reconoce esos sones los arreglos de Rubén Fuentes es un fenómeno realmente extraño mientras yo hice la investigación en el 2000 del 2000 al 2006 le preguntaba a los mariacheros de Sayula y aquí mismo este hasta de Colima inclusive ¿por qué no tocan el son? llegaba yo y lo retaba se sabe en el maracumbeo algunos de los sones así un poquito más un mariachi ranchero de ranchero joven de juvenil o sea no pues no oigan o sea ese son si no no lo sabemos pero si si se acuerdan del carretero no ah bueno le hacemos la lucha pues el carretero es uno de los sones más conocidos y se lo aventaban pero a los mariachis de gente ya grande mayor respetable como algunos que estamos aquí oigan a ver se saben tal como no hasta que alguien nos pide uno de esos aviente y este es el maracumbeo el rey de todos los sones y échale como no con eso ya les decía oigan primero ¿qué pasa con estos sones? ¿por qué la mayoría de los mariachis ya no se lo saben? ¿por qué nadie los pide? si no nos los piden ¿por qué los vamos a tener en el repertorio? no se venden finalmente una dos a ver y ustedes ¿por qué el son del carretero? ¿por qué no nos tocan diferente? ah porque si arrancamos el son diferente luego luego voltea la gente y nos dice no ese no es el carretero quedó en la mente el fenómeno acústico de los arreglos de Rubén Fuentes a ese grado es la influencia del señor de la que no estamos muy conscientes pero ese fenómeno que les estoy describiendo es un fenómeno real se da ya es decir los sones como los conocemos como están grabados a una gente que más joven que no los ha oído que no son parte de su cultura musical la grabación que escuchen de los sones con esos mariachis orquestas mariachis con trompetas y todo las figuras los arreglos son de Rubén Fuentes y son los que están registrados queda clara entonces la diferencia entre robarse un tema y registrar el arreglo musical de un tema es muy distinto solo para hacer una aclaración finalmente para no hacer mi exposición muy larga quiero hablar también de otra de las circunstancias que determinaron de este mismo asunto de los temas que determinaron la gran influencia que tuvo Rubén Fuentes sobre la música de México pero este tiene que ver específicamente con el son de la negra durante mucho tiempo se pensó el son de la negra porque Vargas fue el quien lo dio a conocer de manera masiva se pensó que era un son de autoría de Vargas y Fuentes ya quedamos en que no ellos nacieron tiempo después de que el son ya sonaba pero una investigación de Jesús Jauregui del Instituto de Antropología de Historia quien es el especialista en mariachi de México el más reconocido en mariachi en el fenómeno del mariachi de hecho un servidor este servidor me animé a investigar la música del mariachi a expensas de Jesús Jauregui porque él decía bueno yo ya cumplí como antropólogo yo ya estudié el fenómeno del mariachi y ahí están mis conclusiones y por eso sabemos que el mariachi era un evento social y no un grupo musical hasta cierto tiempo etcétera 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 dice pero no soy músico y no le pude encarar el diente a la música del mariachi eso queda pendiente pues dije profe si usted me acompaña yo me aviento el tiro porque yo si soy músico y soy etnomusicólogo yo estaba en la maestría y me aceptó aceptó guiarme para hacer esta investigación sobre la música específicamente del mariachi así que hablemos de Nabor Rosales Araiza es muy posible que Gaspar Vargas y Nabor Rosales Araiza se hayan conocido porque son contemporáneos fueron contemporáneos en la historia mientras los Vargas eran de Tecalitlán Rosales Nabor Rosales era un arriero de Copala Jalisco por ahí anda la zona y como arriero andaba hasta Cocula bajaba dicen hasta Manzanillo llegaba a Tecalitlán tan 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 pero hay una historia sobre el son de la negra muy particular porque don Silvestre Vargas ya grande en una entrevista confió a su sobrino que es el que lo estaba entrevistando le confió que muy posiblemente dice de la negra todo el mundo suponía él inclusive decía que la negra lo había hecho su papá Gaspar Vargas y él contaba la historia de que un amigo le había dicho tenía a su papá tenía una novia de casualidad no habla de su mamá una novia del amigo dice que era muy morena entonces le dijo hazmele así está escrito en la entrevista en la transcripción de la entrevista oyes Gaspar hazmele una canción o un son a mi negra a su chica a su novia y entonces según Silvestre Vargas ahí había nacido el son de la negra sin embargo al tiempo ya a la edad en esa entrevista que le hace su sobrino le confía que por ahí se hablaba también de otro compositor de otra negra y hasta donde yo llegué a investigar el fenómeno ese otro compositor muy probablemente haya sido Nabor Rosales de Saraiza porque inclusive una nota de un libro que se publicó de un médico de aquí de Ciudad Guzmán que se llama y mi pueblo Zapotlán se convirtió en Ciudad Guzmán es una crónica de gastronomía de música de cosas culturales de asuntos culturales de Ciudad Guzmán menciona que la negra la compuso un tal Nabor Rosales de la hacienda del jazmín la hacienda del jazmín era de la familia de este hombre y decía que el tal Nabor Rosales era un encomendero de la hacienda arriero y encomendero de la hacienda lo cual empieza a checar con los datos reales ok, sí Nabor Rosales era arriero encomendero del jazmín inclusive su son un son de Nabor Rosales que se llama el jabalí lo cantaba como el jabalín para que rimara con la hacienda del jazmín que la menciona ese tipo de detalles comienzan a checar también con el Nabor Rosales y yo comienzo a investigar esa otra línea porque yo ya tenía la duda como se los sacaba de decir ¿cómo era posible que hubieran compuesto el son de la negra cuando había nacido bastantes años después? a mí eso no no me hacía sentido en cambio sí me hizo sentido esta nota cuando la leí que se la debo precisamente aquí al maestro Villalbaso ese texto que él me lo prestó alguna vez para sacarle alguna copia sabía que andaba en esa investigación y me fue de mucho de mucha ayuda porque entonces empecé a investigar esa línea hasta dónde iba llegué a Copala este entrevisté a algunas de las familias de nietos nietos sobrinos nietos de Nabor Rosales déjenme traerles a colación una parte de esa entrevista la quiero leer textual la estoy buscando para que más o menos se den una idea de lo que era este señor con Nabor Rosales o de lo que lo significaba en un momento determinado para para esta historia de los zones a este señor Nabor Rosales se le adjudican entre 80 y 180 zones adjudicados por los propios mariacheros más viejos de la región y de gente que sabe del tema que no están en ningún registro de ninguna nada sino están en la memoria en la memoria colectiva en la memoria popular déjenme venir estoy muy cerca Nabor Rosales aquí está miren leo esta José de Jesús Rosales se llama espero que aún viva en el 2006 en el 2016 perdón que yo le hice esta entrevista no fue un poquito antes 2014 creo ya tenía 91 años pero deseo con toda mi alma que toda era viva don José de Jesús Rosales pero escuchen lo que me dijo transcripción directa del audio no me traje el audio porque hay en la grabadora que llevaba el aire pegaba ya ve como se oye el aire en una grabadora entonces no se entiende no es muy claro como para ponerlo pero miren dice el señor José de Jesús Rosales no si está cabrón yo no me compongo ni los huesos menos un verso había veces que venía por la calle refiriéndose a don a don Abor había veces que venía por la calle y las muchachas le decían don Abor don Abor compóngame un versito y ya nomás se les quedaba viendo viendo y se los echaba y ya seguía caminando un día estábamos en la calle ahí a un lado de donde él vivía afuera él estaba sentado en su sillita y llegaron tres muchachos uno se llamaba Seferino el otro Santiago y el otro Anatolio traían una botellita de vino tomando don Abor don Abor le dicen saque su violín y compónganos un versito pues bueno se hicieron amantes del traguito y sacó el violín y ahí están a trago y trago luego les dice bueno dice les hizo uno a cada uno de dos versitos no me acuerdo pero de uno sí voltea para arriba recuerden que uno de ellos se llamaba Seferino dice voltea para arriba y dice pues ah que bonito día para pelear con un gallo fino debía cuidar su vida este señor Seferino así en un ratito como lo cuentan ellos con esta creatividad es posible si nosotros dividimos 80 sones en una vida productiva de 30 35 años nos da un promedio de dos sones por año para la creatividad de este hombre poco es posible que se haya compuesto los 180 sones que más de alguien dice que sí compuso entre ellos se le achaca el son de la negra cuáles son los argumentos que se dan para decir que Navo Rosales fue el que compuso la negra los siguientes son realmente para mí son fantásticos y no lo digo solamente por la parte de fantasía sino si los si hacemos la relación con la música si coinciden no sé si ustedes recuerden el son de la negra el el inicio si no se los voy a chiflar a todos los jóvenes que están aquí no lo quise traer porque chiflado es mucho mejor de veras para entender el argumento para entender el argumento es más voy a dar el argumento primero y luego se los chiflo el argumento dice Navo Rosales se quedó pasmado cuando conoció la máquina de vapor el tren era negra eran negras las máquinas de vapor y se quedó tan tan asombrado entonces él decía que le iba a hacer una canción a la máquina esa a la cosa esa bueno como arranca una como arrancaba o ya no como arrancaba en aquellos entonces la locomotora ese era el sonido luego otro detalle les ponían banderines a las máquinas como señalización la letra dice cuando me traes a mi negra que la quiero ver aquí con su rebodo esa es otra cuestión ojos de papel volando perdón la parte de la letra dice ojos de papel volando que se refería a los banderines que les ponían como señalización pero el contundente es el primero porque el arreglo la música original de la negra que después retomó Rubén Fuentes y arregló la respetó íntegramente porque ese es otro detalle también de Don Rubén Don Rubén no agarró las piezas y dijo pues ahora a ver que entiendo yo les doy mi propio sabor no estudió el trabajo se puso a estudiar los sones cuando entró al mariachi y los entendió bien tan bien que respetó las músicas originales las arregló sí les dio un arreglo acomodó muchas cosas afinó al mariachi lo que quieran y gusten cualitativamente hablando pero respetó la música del son mexicano ese es uno de sus grandes aciertos a pesar de ser un gran arreglista respetó respetó en muy buena medida las músicas originales es el caso de la negra la negra aún en los mariachis más viejos y en el mariachi Vargas de Tecalitlán comienza los chiflidos de la locomotora a mí por eso se me hace fantástico porque yo digo ¿cómo zafarse de ese argumento? ¿cómo podemos decir que no sucedió así? es tan claro tan determinante ojitos de papel volando pues apuntan más para allá que a cualquier otro argumento a favor de cualquier otro compositor porque ya lo decía el señor y está documentado hay una evidencia documental de por qué y cómo hizo y para qué hizo ese son se lo hizo a una máquina de vapor por eso le puso la negra a ella se lo hizo e imprimió en su música los primeros sonidos de la máquina de vapor para mí es un argumento irrebatible contundente en ese sentido si lo queremos tomar así otro detalle la letra ¿cuándo me traes a mi negra que la quiero ver aquí con su reboso de seda que le traje de Tepic? así dice la letra hasta donde la sabemos pero Jauregui quien les mencionaba el doctor Jesús Jauregui del Instituto Nacional de Antropología e Historia descubrió una letra en Nayarit en las costas de Nayarit que decía ¿cuándo me traes a mi negra? que la quiero ver aquí con su reboso de seda que le traje de Pekín Pekín si era una palabra que tenía sentido en San Blas en la costa recuerden que San Blas era el puerto mercantil del siglo XIX con mayor relevancia ahí llegaba la famosísima Nao de China con todas las mercancías de China y entre ellos el reboso de hecho Jauregui descubre esto queriendo investigar el reboso o el paño de seda o paño de rebosar que le llamaban ahora llamamos el reboso entonces tenía sentido la letra porque para la gente de allá decir que te traje de Pekín y allá venían ya venían los rebosos para los costeños pero acá adentro tierra adentro Pekín ¿qué es eso? y entonces otro de esos detalles es que el viejito puso de Tepic porque a él no le no le hacía sentido Pekín no tenían la menor idea de qué significaba esa palabra pero el tren si venía de Tepic y venía cargado entre esas los rebosos así que ¿cuándo me traes a mi negra que la quiero ver aquí con su reboso de seda que le traje de Tepic? otro argumento a favor del señor pero déjenme darles para terminar los resultados de mi investigación porque yo lo que investigué fue la música ya quedamos se los voy a poner muy fácil voy a hacer el micrófono no a lo mejor con una mano lo puedo hacer otro de esos lo relaciono con otro de los mitos que se la chacan a Rubén Fuentes que Rubén Fuentes digamos no respetó la rítmica original de los zones es cierto y es cierto pero no porque él no haya querido ¿qué es más fácil? aunque no sean músicos ni escribanos de música ni nada ¿qué es más fácil escribir música con un solo compás o a compás compuesto? así nomás pues claro que va a ser más fácil tocarlo con un solo compás inclusive para que los demás músicos lo lean es más fácil escribir los arreglos en un solo compás a un solo ritmo ¿por qué digo esto? el son a partir de los 40 que fue también el momento en que llegó Rubén Fuentes al Mariachi Vargas a partir de los 40 de la década de los 40 el son y todo lo que se escribió con relación al son mexicano a los zones de Jalisco a los zones de Mariachi se escribió en 6 octavos el compás de 6 octavos se cuenta como un tresillo 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3 taca, 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 taca cuando me traes a mi negra que la quiero ver aquí con su reboso de seda que le traje de teplique queda perfecto 1, 2, 3 1, 2, 3 Rubén Fuentes nada tonto dijo este es este es este es el que nos da la chance de hacer arreglos que todo el mundo entiende que sean fáciles de escribir y de leer para todos los demás pero ¿cuál era entonces el ritmo original de los zones? el ritmo original de los zones son dos cursos de dos es decir dos compases de dos tiempos y uno de tres un, dos un, dos un, dos tres un, dos un, dos un, dos tres ¿cómo lo sabemos? por la letra vean sientan sientan escuchen escuchemos como la letra se tiende a comprimirse en seis octavos un, dos tres un, dos tres ¿cómo me traes a mi negra? que la quiero ver aquí con su reboso de seda que le traje de teplique tiende a comprimirse la letra ahí para los etnomusicólogos hay un elemento de investigación porque eso en la música se supone que se hace la melodía con la letra y coincide perfectamente luego si vemos la melodía escrita hay otro fenómeno que lo reconocemos como invasión de compás es decir la frase melódica anterior termina en el siguiente compás invasión de compás otro elemento más que nos da la pista a los etnomusicólogos para decir aquí hay algo que no es así así estamos acostumbrados a tocarlo a oírlo a escribirlo a leerlo pero originalmente no es así entonces ¿cómo era? lo que yo descubrí y se los pongo así con toda franqueza y honestidad no es que yo sea el mejor o el que haya dado con con la mina de oro ni mucho menos fue lo que yo descubrí en mi investigación lo que yo descubrí en mi investigación es que 12 sones de los 80 que le adjudican en Aburrosales yo hice el análisis de 12 de ellos en los 12 sones esta rítmica que les voy a mostrar coincide perfectamente comencemos con la negra cuando me traes a mi negra que la quiero ver aquí ven como van cayendo justas las partes de la letra entonces son dos compases de dos cuartos y un compás de tres cuartos un dos un dos un dos tres cuando me traes a mi negra que la quiero ver aquí con su reboso de seda que le traje de te ven como cae más a gusto la letra cae más a gusto ahí el carretero como no con mucho gusto un en seis octavos el carretero se va ya se va para sayula el carretero no va porque le falta una mula porque le falta una mula como que se tiene que correr en la letra para que entre en el compás en cambio si la ponemos a dos dos pulsos de dos y uno de tres el carretero se va ya se va para sayula el carretero no va porque le falta una mula caen justitos nomás que pongan escribir un arreglo dos compases de a dos y uno de tres sin que se fuera que la razón entonces histórica por la que el son llegó a comprimirse a un compás de seis octavos no fue culpa de un fuente una circunstancia que a él le tocó vivir y que genialmente la adoptó y le dio un curso adecuado hoy por hoy podemos escuchar un son sin problema esto fue mi investigación yo no sé si realmente tenga razón o no pero fueron doce sones en los que coincide otro el Real del Colima de los más conocidos Camino Real de Colima dicen que yo no lo sé Camino Real de Colima cae otra vez y yo iba agarrando otro son y otro son y lo sé afrento y decía no puede ser yo estoy mal o sea a ver no otro y otro y otro hasta que llegué a doce y dije no sí doce ya es una evidencia contundente de que el son jalisciense en el son jalisciense estas figuras musicalmente se llaman sesquialteras ojo ya hubo un autor desde 1982 que había hecho una investigación sobre el son mexicano él vio sones desde los vercusanos hasta sones jaliscienses de todo en su investigación sobre el son mexicano y él sin ser músico porque era antropólogo él fue el primero que dijo adivino que los son mexicanos no es de un sol compás es de un compás simple aquí hay una sesquialtera dijo él así se llama esa figura cuando hay combinaciones de compases binarios y ternarios como es el caso se le llama sesquialtera y tomás stanford tomás stanford desde los ochentas ya había dado la alerta el son mexicano en su música tiene una sesquialtera sabe cuál será bueno lo que yo creo que posiblemente sea esta cuando menos en el son jalisciense la sesquialtera de dos compases por dos es decir dos pulsos binarios un dos un dos un dos tres un dos un dos un dos tres esa sería desde mi perspectiva como resultado de investigación esa sesquialtera a la que tomás stanford se refería muy probablemente pero todo esto es información información e información sinteticemos don rubén fuentes gazón nacido en el municipio de zapotlán el grande ciudad guzmán de zapotlán el grande de jalisco el 15 de febrero de 1926 sin lugar a dudas tiene un peso significativo en el desarrollo de la música mexicana del siglo XX ya no nomás del mariachi recordemos que en los años 60 último dato él fue director artístico de la compañía RCA Víctor para la primera que empezó a grabar como músico en los años 60 fue contratado como asistente del director musical y artístico de la compañía y ahí tuvo oportunidad de desarrollar más todavía arreglos recuerden la palabra el tema que lo presentamos hoy en el programa en la mañana de el pecador con Alberto Vázquez reconozco señal es un arreglo que no tiene que ver con el mariachi nada que ver con el mariachi pero es una pieza y un arreglo de Rubén Fuentes y así podemos seguirle buscando hay dos o tres rock and rolls compuestos y arreglados por Raúl digo por Rubén Fuentes o sea era un músico completo y con esas evidencias me atrevo a decir que ha sido una de las figuras predominantes de mayor peso en el desarrollo de la música mexicana como último detalle que también lo dijimos en el programa el bolero 100 años que a él le daba mucha risa cuando la gente lo pedía como pasaste a mi lado como dijo el señor rector le daba mucha risa y es cierto yo la mayor parte la mayor número de veces en un lugar público escucha este no dicen échate 100 años oye pasaste a mi lado te la sabes pasaste a mi lado 1952 que andaba haciendo una guitarra eléctrica estilo hawaiano en 1952 en el mariachi que andaba haciendo ahí por Rubéncito no hay de otra no hay otra explicación era el ingenio era el talento era el trabajo de Rubén Fuentes Gasol desde aquí nuestro reconocimiento al maestro que finalmente como todos vamos un día acaba de fallecer este mes de febrero pero su legado aquí está su riqueza musical sigue perene en la historia musical de México quizá desafortunadamente como toda la historia va a pasar a ser pasado va a quedar en el pasado porque no me no me imagino miren que si eche un esfuerzo alguna pieza de Rubén o algún son jalisciense en reggaetón no 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 el perro es bravo no hay que patear el canseo en una de esas si salgo yo con uno el son de la negra en reggaetón siguiendo las enseñanzas de don Rubén porque ese no le tenía miedo a nada era en cierto sentido un irreverente ese no respetaba no a ver hay que buscarle hay que ponerle acá y a ver como suena si le pongo acá y si le armo allá prueba de ello y termino con esto es que bonita es mi tierra el tema icónico de don Rubén Fuentes inicialmente fue un tema instrumental no tenía letra porque Rubén Fuentes no era tan bueno para las letras él lo acepta tuvo la colaboración de varias y buscó la colaboración de varios letristas para sus canciones con los que compartió los créditos ahí están los registros otra cosa es que la gente que registra no se dé cuenta o no quiera este ponerlos ahí o le quiera digamos dar el flaco favor hacer el flaco favor a don Rubén de decir que es una pieza de él por ejemplo la vikina tampoco tuvo letra y muy en contra de los deseos de don Rubén alguien le puso una letra para sacarla y entonces se volvió un mito un misterio pues quien es la vikina o a quien le hizo esa canción don Rubén la tiene que ver con el bikini acaso ya nuestra mente cochina de mexicanos que tiene que ver con el bikini nada tenía que ver ni era una mujer lo que era una mujer es por la letra la vikina orgullosa etcétera etcétera pues todo el mundo se va a imaginar que era una mujer en la letra pero en realidad lo que fue fue una obertura instrumental para un show que llevaron a Estados Unidos una gira y la vikina era la obertura es decir el tema instrumental que abre el show no tenía letra y entonces como era el tema de iniciar empezó a llamarse the beginning en inglés the beginning eso le decían los gringos pero los mexicanos y los técnicos mexicanos no iban a decir the beginning la vikina con que arranca el show con la vikina y era un tema instrumental todo el mito toda la mitología vino después con la letra igual también que pasó con que bonita es mi tierra siendo un tema originalmente instrumental cuando llegó la letra todo el mundo dijo ah está hablando del DF les aseguro se van a reír si ustedes empiezan a preguntar por aquellos lares de la pieza a qué ciudad se refiere pero no lo saben poco se supo que la había hecho a Ciudad Guzmán a esta región y la leyenda dice que desde las peñas trepado allá en las peñas veía todo el paisaje y decía caray caray qué bonita qué linda es mi tierra qué bonita qué bonita es termino ahora sí qué bonita es mi tierra el motivo melódico si se dan cuenta son dos notas dos notas ah no me lo creen canten conmigo la pura melodía dos notas ese es el motivo melódico solo del motivo melódico ay caray caray son dos notas ah pero escuchen la música el arreglo que hizo el maestro para qué bonita es mi tierra si lo escuchan instrumentalmente se nota que ya traía la negra idea de lo que finalmente acabó haciendo el mariachi sinfónico porque ya no tiene bueno no nada pero poco que ver con el mariachi la obra pan pan con los saxos graves este con otros instrumentos sinfónicos que ya no eran del mariachi pero una vez más así era Rubensito a él se le encantaba escarbar y escarbar y escarbar experimentar buscar qué otras posibilidades tenía por dónde y para qué si por eso se le va a criticar pues critiquenlo su genialidad su trabajo y las evidencias ahí están a ver que alguien la supere digo yo muchas gracias aplausos 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 pedimos al doctor Andrés Valdés secretario académico le haga entrega el reconocimiento en nombre de nuestro señor rector de la comunidad universitaria del CUSUR primero agradecer por esta excelsa conferencia bien documentada y expuesta magistralmente gracias la constancia dice lo siguiente el CUSUR de la Universidad de Guadalajara extiende la presente constancia al maestro José de la Universidad de Guadalajara por su participación como ponente con la conferencia de Rubén Fuentes de Gasón el hombre y sus circunstancias que se llevó a cabo el día 28 de febrero del 2022 en el auditorio Antonio González firma el doctor Jorge Galindo rector del CUSUR muchas gracias aplausos 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 el CUSUR